De cara a garantizar la seguridad de la población, Bomberos Unidos de Nicaragua ha iniciado un curso especializado en extinción de incendios estructurales. De los 153 municipios que tiene el país, solamente 17 tenían cobertura de bomberos. Hoy ya todos los municipios tienen cobertura de bomberos. Las ciudades que son más grandes tienen más de cuatro estaciones de bomberos. Y algunos lugares que son estratégicos, pues que no son municipios, también tienen estaciones de bomberos. La idea es que la respuesta a las emergencias, que antes eran de dos a tres horas, hoy se redujo a diez minutos. Entonces eso nos permite salvar vidas, proteger bienes, generar un clima de seguridad, de tranquilidad, de paz y sosiego en la familia nicaragüense y aquellos que nos visitan de otras nacionalidades. Un gran interés en la continua formación, porque realmente es una idea bastante acertada por parte del gobierno y de nuestro ministerio, en el que la formación de bomberos debe ser continua. Tenemos en cuenta que las tecnologías van avanzando, los mecanismos de extinción y de planteamiento y operatividad van cambiando y tenemos que estar al día para dar una mejor respuesta, una calidad de respuesta a los vecinos y que realmente podamos salvar vidas con calidad. Tener una lectura del incendio, qué podemos encontrarnos, cómo podemos trabajar contra él y realmente darle una proteibilidad en el cual el riesgo sea el menor posible para nuestros bomberos y, como no, para la ciudadanía. Esta formación impartida por bomberos para el mundo de España tiene como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y garantizar la seguridad tanto de los bomberos como de la ciudadanía. Fortalecer aquellos conocimientos que ya tenemos adquiridos en nuestro transcurso de nuestra institución. Tenemos la oportunidad, gracias a nuestro buen gobierno, para familiarizar y especializarnos en las estrategias y las tácticas contra incendios. Esto nos va a ayudar a fortalecer y ayudar y salvaguardar la vida de nuestra población. Completamente agradecido con la administración de nuestra Academia Nacional, Álvaro Dero y Méndez, por tomarnos en cuenta y apoyarnos a seguir fortaleciendo nuestro conocimiento en las técnicas de extinción de incendios para dar una oportuna respuesta y salvaguardar la vida y los bienes de las familias nicaragüenses. La actualización y formación de los bomberos son clave para brindar una respuesta oportuna y eficaz en situaciones de emergencia. Con imágenes de Lenín Castillo, Nesme Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.